Efectivamente, el día de hoy nos corresponde, pues, el tema número tres. Muy bien, vamos a pasar entonces a presentar la pantallita porque ya tenemos aquí disponible nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, me parece, señorita coordinadora me dice que usted está presentando, me dice, a ver. A ver, sí, a ver, sí, a ver, sí. Ya estoy libre, ya estoy libre para compartir. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Ahí está. Vamos a presentar la pantallita. Parece que ya, parece que ya. Muy bien. Listo. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta sesión número tres, ¿ok? A esta sesión número tres que nos va a hablar acerca del método de costeo ABC. ¿De acuerdo? ¿Qué es este método de costeo ABC? Bueno, en realidad este método de costeo se puede aplicar en cualquier ámbito, ya sea en las finanzas, se puede aplicar también en temas de economía, las matemáticas, pero también podemos darle el enfoque a la gestión de almacén. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿qué es el análisis ABC? Para que podamos entenderlo, es un sistema de administración de inventario, dice, basado en categorizar el inventario físico en tres zonas diferentes, zona A, zona B y zona C. Dentro de la realización del inventario, la clasificación por cada zona se realiza considerando el valor que ostenta cada artículo. Valor que está dado por criterios preestablecidos como el costo unitario o el volumen anual. Es decir, nosotros vamos a poner a cada artículo en diferentes zonas. Una zona A, a este grupo de artículos en una zona B y a este otro grupo de artículos en una zona C. ¿Bajo qué criterios los colocamos en determinada zona? Muy bien, vamos a ver por qué los enviamos a determinada zona. A ver, si enviamos unos artículos a la zona A, significa que son los más importantes. Están ahí por su costo elevado, nivel de utilización o gran aporte a las utilidades. Es decir, son los productos estrellas. Así como tu profesora estrella, también hay productos estrellas en el almacén, ¿no? Dice, en otras palabras, son artículos de mayor valor. Así es. Entonces, dentro del área de almacén o dentro de la distribución del almacén, ¿ok? Nosotros colocamos en la zona A, colocamos en la zona B, colocamos una zona B y enviamos, enviamos pues a la zona A estos productos que son los de mayor representación, los de mayor valor, los de que representan mayor venta. A ver, si tomamos como ejemplo, si tomamos como ejemplo a la empresa Apple, si tomamos como ejemplo a la empresa Apple, ¿qué productos de la marca Apple estarían o deberían estar en la zona A? Si tomamos como ejemplo a la marca Apple, ¿no? ¿Qué productos de esta marca deberían estar en la zona A? O enviaríamos a la zona A en este caso. ¿Saben qué? ¿Saben qué fabrica la marca Apple, no? ¿Saben qué productos? ¿Qué es lo que fabrica? Muy bien, estimada Carla. Efectivamente, efectivamente, de todos los productos que fabrica la marca Apple, los seculares o los famosos iPhones, ¿verdad? Los famosos iPhones son los que tendrían que estar en la zona A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los iPhones son los que representan, pues, en mayor medida sus ventas. A nivel mundial, los iPhones se venden, pero es una locura, ¿no? Hoy en día no sé en qué número de iPhone está, yo lo dejé en iPhone 13, ya no sé en qué iPhone estará, ya no sé, no sé en qué iPhone estará en estos momentos. Y, este, les comento que me voy a comprar un iPhone, me voy a comprar un iPhone, así es, ya vengo ahorrando tres años, ya vengo ahorrando tres años, y estoy muy ansioso de poder comprarme el iPhone 4, así es. Muy bien, entonces, en la zona A colocamos, pues, los, este, artículos de mayor valor, de mayor representatividad. Y esta zona A tiene un lugar privilegiado. ¿Por qué se le llama lugar privilegiado? Porque tiene un mejor acceso hacia la salida, ya que son productos que se venden con mayor facilidad, son productos que salen muy rápido del inventario, salen muy rápido del almacén, tienen un lugar exclusivo privilegiado que les permite una salida más rápida, una salida más efectiva, ¿no? Entonces, por tal motivo, se coloca productos en la zona A, por ser los privilegiados, los productos estrella, llamémoslo así, y los que representan mayor ventas a la empresa. Luego tenemos a los de la zona B, y en la zona B dicen los que tienen importancia secundaria. ¿Ok? No es, no es como tú con tu ex, no es como tú con tu ex, no es que tenga una importancia secundaria y se deja de lado, sino es que representan, tienen ingresos, representan un ingreso monetario a la empresa, pero no al nivel, no al nivel de los de la zona A. O sea, si es significativo, es considerable sus ventas, pero no al nivel de la zona A, ¿no? Igual hay que darle un cuidado especial, un vistazo especial a los de la zona B. Siguiendo con el ejemplo de la empresa Apple, ¿qué productos de Apple colocaríamos en la zona B? Por ahí tenemos las computadoras, ¿no? Las MacBook, ¿qué más tenemos ahí? Los iPads, los iPods también de repente para la música, ¿verdad? Las tablets, muy bien. Entonces, todos aquellos productos, pues que los smartwatches de repente por ahí también. Entonces, los de la zona B representan ventas, pero no tan significativas como los de la zona A. Y por último tenemos los de la zona C, poco importantes. Ya, este sí ya se parece a tu ex. Este sí, la zona C sí se parece a tu ex porque son los poco importantes. Representan la mayoría de volumen de inventario, dice, pero son los artículos de menor valor. Requieren de poca supervisión. Entonces, ahí tenemos a quién. Ahí tenemos, pues, a los audífonos, a los cables, a los protectores de pantalla. Tenemos a, ¿qué más tenemos por ahí? No sé, a los cargadores de repente por ahí, ¿no? Este, carcasas. Entonces, todos esos productos, esa línea de productos, está ahí en la zona. O sea, no representan un volumen significativo de ventas, ¿no? No representan, no tienen una, un impacto significativo en cuanto a las ventas o al ingreso de la empresa. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, mira, vamos a aplicar, vamos a aplicar el método ABC, ¿ok? Vamos a aplicar por el método del precio unitario, que es el método que más se utiliza y el que más se asemeja, pues, a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, uy, a ver, un momentito, un momentito, por favor. Tengo una llamada súper urgente, por favor, un momentito, un momentito. Un minuto nomás, un minuto. Gracias. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, muchachos, aquí estoy. No se desmayen, no se desmayen. Discúlpenme, tuve una llamada muy importante, no tenía que dejar de contestarla. Discúlpenme. Muy bien. Entonces, ya teníamos qué es el método ABC, qué está zonificado, pues, por la zona A, la zona B, la zona C. Y ahora, ahora vamos a aplicar este método por el precio unitario. Inclusive, nos está diciendo esta diapositiva, cómo debemos trabajarlo. Dice, se trabaja por promedios, una vez obtenidos, lo que se hace es ordenarlo de mayor a menor y de ahí identificamos cada zona. Bueno, para poder respaldarnos con esta, con este método, lo que necesitamos es abrir nuestro archivo de Excel. Este archivo de Excel, ¿qué dice el método ABC? Muy bien, me confirma, por favor, si es que lo tenemos todos aquí con nosotros. A ver, para poder explicarle cómo se aplica, cómo se utiliza este método. A ver, me confirma, ¿lo tenemos, lo tenemos? Sí, muy bien, muy bien, Carla. Los demás lo tenemos. A ver, indíquenme, por favor. Sí, lo tenemos. Ya, muy bien, muy bien. Ahora sí. Listo. Entonces, miren, ¿ah? Miren cómo se realiza este método, cómo se aplica este método. Pero, bueno, debemos entender primero qué tenemos en este método. A ver, tenemos este cuadro, ¿de acuerdo? Que vemos esta empresa, según lo que vemos de esta empresa, esta empresa tiene 15 artículos distintos, ¿no? Así como la empresa, la marca Apple tiene varios artículos, tiene, en este caso podría ser, este, iPhone, app, este, iPods, iPads, tablets, MacBook, audífonos, cargadores, etcétera, etcétera. O sea, 15 artículos distintos tiene esta empresa, ¿de acuerdo? 15 artículos distintos. De esos 15 artículos, nos están indicando desde enero hasta junio cuánto es lo que representó su costo de fabricación o su costo de, de, eh, su costo, ¿no? De fabricarlo o de tenerlo. Y, obviamente, pues, su costo también, un costo elevado representa un mayor nivel de venta, un mayor nivel de ingreso. Entonces, tenemos aquí detalladamente de esos 15 artículos cuánto es su costo que representó de enero a junio, de cada uno de ellos, mes por mes. Y, de igual manera, en este cuadrito naranja, nosotros tenemos cuántos de esos artículos tiene que ir a cada zona. Y nosotros vemos que está marcado la zona A con un 15%, la zona B con un 20% y la zona C con un 65%. Eso quiere decir, por ejemplo, para la zona A de mis 15 artículos, el 15% solamente está destinado para la zona A. Yo veo, pues, ¿quién toma en criterio esta distribución de los porcentajes? Quien toma el criterio de esta distribución de los porcentajes es el jefe de almacén o el encargado del almacén. El que agarre dice, yo conozco perfectamente mi almacén y para poner artículos en una zona privilegiada, como es la zona A, solamente me va a permitir un espacio para el 15% de estos artículos. Ok, solamente de todos ellos, solo el 15% podemos almacenar en la zona A. Es lo que mi espacio, mi distribución, que yo conozco en mi almacén, me permite hacer. Entonces, ¿quién establece estos porcentajes? Lo establece el jefe de almacén. ¿De acuerdo? Porque es quien más conoce, pues, sus espacios, su distribución y es quien optimiza de mejor manera estos espacios. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar esta tabla. Pero antes de empezar a desarrollar, vamos a hacer algunos ajustes importantes. Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Ahora, esta columna de artículos junto con todos sus 15 artículos, el título y sus 15 artículos, lo seleccionas, lo copias, control C, control C, y lo pegas al costado de la tabla, aquí. Control V. ¿Listo? Lo copias, lo copias, toda la columna de artículos, seleccionas, lo copias, y lo pegas aquí al costado de la tabla, con control U. Y lo mismo haces con la columna de promedio. Promedio lo copias aquí, control C, y lo pegas al lado de artículo. Control U. Ya está. Eso vamos a necesitar por el momento. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, estamos. Sí, me confirma. A ver. No hemos hecho nada extraordinario. Solamente hemos copiado y pegado nada más. Hemos hecho copiar y pegado. Hasta ahí estamos, ¿no? Hasta ahí estamos todos. Sí, sí. Ok, copiaste y pegaste sin ningún problema. Ya. Ahora mira. El PDF me dice, se trabaja con los promedios. Eso quiere decir que tengo que sacar cuál es el promedio de su costo unitario de cada uno de estos artículos. Justamente acá tengo mi columna de promedio. Entonces voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a escribir la siguiente fórmula. Voy a escribir igual, igual promedio. A medida que voy escribiendo promedio, ya me aparece la sugerencia de la fórmula de Excel con promedio. Le hago doble clic a esa fórmula que dice promedio solito, porque hay varios promedios. Pero al promedio solito le hago doble clic. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Voy a seleccionar todos los costos desde enero hasta junio del artículo 1. Selecciono los costos de enero a junio del artículo 1. Cierro mi paréntesis y presiono L. Ahí está. Le tiene que salir ese resultado. Y para no estar haciendo la misma fórmula para cada uno de los artículos uno por uno, de esta fórmula o de este resultado que he obtenido en la esquinita de su celda, ahí en la esquinita, hago doble clic. Y ya está. Los 15 artículos ya están con su forma. A ver, confirmame si hasta ahí, hasta ese punto estás conmigo. Confirmame si hasta ese punto estás conmigo. Estamos, estamos. Muy bien. Muy bien, mis estimados. Listo. Estamos hasta ahí. Ya. Listo, listo. Ahora sí. Mira, una vez que hallamos los promedios, esos resultados, esos resultados, vamos a trasladarlo a esta columna que nosotros hemos pegado, hemos dejado en blanco. Vamos a trasladarlo. Ok. A ver, no se escucha, me dicen por ahí. No se me ha escuchado. A ver, confirmen, confirmen. Si estoy entrecortado, si no se me escuchó. A ver, confirmenme, por favor. ¿Se fue el audio? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? No se escucha. A ver. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, estimado. Ah, ok, ok. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Vamos a repetir. Vamos a repetir, por si acaso, para los que no escucharon o se perdieron un poquito, vamos a repetir cómo se halló la columna de promedio. Mira, simplemente te ubicas en la primera celda, escribes lo siguiente, igual, promedio, a medida que escribes promedio, Excel ya te sugiere qué fórmula de promedio vas a usar. Yo voy a usar el primerito, promedio solo, nada más, doble clic. Y selecciono, selecciono todos los costos desde enero hasta junio. Acá está. Todos los costos desde enero hasta junio del primer artículo lo selecciono y cierro mi paréntesis. Ahí está. Presiono Enter y me va a salir este resultado. Ahora, cuando ya tengo este resultado, en la esquinita, en la esquinita, hago doble clic, doble clic, y todos los resultados hasta el artículo 15 ya va a salir cuál es su promedio. Eso me va a evitar que esté haciendo fórmula por fórmula, uno por uno, ¿no? Del artículo 2, del artículo 3, su fórmula, su fórmula, con doble clic ya me sale la fórmula de todo. Muy bien. Ahora, cuando ya haye todos los promedios, voy a copiarlo, voy a copiarlo, ya, control C, y lo voy a pegar aquí en esta columna de promedio. Pero tengo que pegarlo de una manera especial, ¿ya? ¿Por qué? Mira, porque si tú lo pegas de frente, si tú le haces control B, te vas a dar cuenta que no pega los mismos valores. Mira, acá tiene 5,844 y acá tiene 2,807. ¿Por qué? Acá tiene 16,600, acá tienes 8,200. ¿Por qué? Entonces, no está pegando lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros copiamos y pegamos algo que tiene fórmula, porque estos promedios lo hemos hecho con fórmula, ¿no? Cuando nosotros copiamos y pegamos algo que tiene fórmula, cuando pega, no va a coger correctamente la celda. Va a asumir que todavía está realizándose alguna fórmula. Por tal motivo, por tal motivo, para pegarlo lo tenemos que hacer de una forma especial. Mira, seleccionas toda la columna de promedio, los valores, control C, y te vas a ubicar aquí, en la primera celda de promedio. Vas a hacer clic derecho, clic derecho, y ahí te sale opciones de pegado. Opciones de pegado. Cuando lo haces clic derecho, sale opciones de pegado. ¿Y qué opciones tienes? Muy bien, vas a buscar este que dice 1, 2, 3. ¿Ok? En esas opciones de pegado, vas a buscar este que dice 1, 2, 3. Y le haces un clic. Y ya está. Al momento de pegar, lo pegas sin fórmula. Eso es lo que hace ese pegado 1, 2, 3. Te pega cualquier resultado sin fórmula, sin nada. Solo lo numérico nada más te pega. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí. Estamos, 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 hasta ahí. Sí. A ver, estamos, estamos. Muy bien, muy bien, Carla. Muy bien. Listo. Hasta ahí, hasta los promedios. Estamos muy bien. Correcto, correcto. Listo. Muy bien. Ahora, mis estimados. ¿Qué más me dijo el PDF? El PDF me dijo. Se trabaja con los promedios. Muy bien. Una vez obtenidos, que ya lo que hemos hecho, dice, lo que se hace es ordenarlos de mayor a menor. Ah, de mayor a menor. Y de esta manera se identificará la cantidad de artículos para cada zona. Muy bien. Tengo que ordenar de mayor a menor. ¿Cómo lo ordeno ahora? Vas a hacer lo siguiente, mira. Sencillito, facilito. Nada más es. Haces un clic. Aquí donde dice promedio. Haces un clic. Vas a ir a la parte superior donde dice datos. Aquí, datos. Y vas a buscar este ícono que dice filter. Este ícono que dice filter. Ahí le vas a hacer un clic a ese ícono que dice filter. Cuando tú le haces un clic, aparece, mira, en ese promedio aparece un triangulito de color plomo. Hazle clic a ese triangulito de color plomo y le vas a dar la opción que dice ordenar de mayor a menor. Ordenar de mayor a menor. Le haces un clic. Y automáticamente te ordena los resultados de mayor a menor. Entonces, si te das cuenta, ya no está yendo desde el artículo 1 hasta el artículo 15. Ahora está artículo 12, 2, 10, 4, 8, 7, 5, 6, 6, 3, 15, ¿no? Ya se desordenó. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta ahora su costo promedio del mayor hacia el menor. Va en forma descendente, ¿ves? Muy bien. ¿Qué falta? Solamente me falta ahora sonificar. ¿Ok? Vamos a sonificar. Entonces, acá colocamos. Mira, vas a hacer conmigo. Vas a escribir. Zona A. Luego vas a ponerle aquí zona B. Y luego le vas a poner aquí zona C. ¿Vale? Vamos a ponerle un color a la zona A para poder identificarlo. Le vamos a poner un color medio melón. ¿Está? A la zona B vamos a ponerle un color medio verde. Ahí está. Y a la zona C le vamos a poner un color celestito. Ya está. ¿Bien? Vamos a ponerle negrito. Vamos a ponerle que los resultados que aparezcan aquí estén en el centro. Y con tamaño 12. Muy bien. Listo. A ver. Zona A, zona B, zona C. Más una celda a la derecha. Porque acá vamos a poner los resultados de los antiguos. Muy bien. Hasta ahí. A ver. Confírmame. Si ya lo tienes sonificado. Confírmame. Si ya lo tienes sonificado. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Listo, listo. Un ratito. Ok, ok, ok. Esperamos, esperamos. No hay problema. Pónganle zona A, zona B, zona C. Y lo pintamos. Lo pintamos. Zona A lo pintamos de color melón. Zona B lo pintamos de color verde. Y la zona C lo pintamos de color celestito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está, por ahí. Un ratito, me dijeron. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Está bien. Listo. Ahora, miren. Ahora. Lo que sigue es distribuir cuántos artículos va a ir a cada zona. Porque recuerden que me decía lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a llevarnos este cuadrito. Vamos a llevarlo para allá. Vamos a llevarlo para allá. Vamos a traer este cuadrito para acá. Muy bien. Entonces, me decía lo siguiente, este cuadrito. Para la zona A, el 15% va a ir en esa zona. Entonces, yo tengo que hacer la siguiente fórmula. Si me dicen que la zona A va solo el 15% de los artículos, tengo que multiplicar. Sería igual 15 artículos por el 15%. Eso me da como resultado que 2.25 artículos van a ir a la zona A. Lo mismo voy a aplicar para la zona B. La zona B me dice que es el 20%, ¿no? Ok. Entonces, sería igual 15 artículos por el 20%. Eso me da como resultado 3. Y el otro, la zona C. ¿Cuánto es? 65%. Igual 15 artículos por el 65%. Eso quiere decir que esa cantidad de artículos va a la zona C. ¿De acuerdo? Entonces, le puedo quitar los decimales si gustas. Mira, si gustas, seleccionas. Ya. Seleccionas los resultados que te salió. Te salió con decimales. En la parte superior, donde dice general, debajo hay unos íconos. Ya. Dice general en la cinta de opciones. General. Pero debajo hay unos íconos. Y hay un ícono que está ahí a la derecha que dice disminuir decimales. Tú presionas ese ícono. Ok. Dos veces. Y te quedan sin decimales los resultados. ¿De acuerdo? Presionas dos veces y te quedan sin decimales esos resultados. A ver. Me confirman, por favor, si efectivamente les ha salido en este, al estilo que yo lo tengo en estos momentos. Me confirman, por favor, si efectivamente lo tienen así. Estamos, estamos. Hasta ahí. Está conmigo hasta ahí. Igualito, ¿no? Dice. Muy bien. ¿Cómo hizo para borrar los decimales? Ok. No te preocupes. Mira, mis decimales estaban así. Así tenía el resultado, ¿no? 2.25, 3 y 9.75. Primero tienes que seleccionar los resultados. Selecciona los resultados que te salió. Después de eso, vamos a ir a la parte superior, donde dice General, y vamos a buscar esta opción que dice Disminuir Decimales. Busca este ícono que dice Disminuir Decimales, y vas a presionar dos veces. Una y dos. ¿Para qué? Para que los dos decimales que estaban ahí desaparecen. Entonces, de esa manera, es como le citamos los resultados. Y lo que viene ya es sumamente sencillo. Hasta aquí era la parte complicada, entre comillas. Complicada, entre comillas. Oteriosa, entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora viene simplemente pintar. Mira, la zona A dice que dos artículos tienen que ir a esa zona. ¿Ok? Van a ir los dos de mayor venta. Entonces, artículo 12 y artículo 2, a esos dos me los mando a la zona A. Para la zona B tienen que ir tres artículos. Ok. Selecciono los siguientes tres artículos y los pinto del color de la zona B. Y el resto ya por defecto, el resto se va a la zona C. Y acá lo pinto de celestito. Entonces, así va a estar distribuido mi almacén. El artículo 12 y el artículo 2, por ser los de mayor venta, se van a ir a la zona A. El artículo 10, 4 y 8 se van a ir a la zona B. Y desde el artículo 7 hasta el artículo 11, que vemos aquí en esta distribución, se van a ir a la zona C. ¿De acuerdo? Entonces, ya he zonificado según los costos promedios, según, pues, cuánto me representa en valor cada uno de esos artículos. ¿Quién va a la zona A? ¿Quién va a la zona B? ¿Quién va a la zona C? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo fino? Mira, tu gestión de almacenes. Ya estás aprendiendo ya con Excel. Ya estás aprendiendo con Excel tu gestión de almacenes. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Llegamos, llegamos. ¿Ok? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, esta es la forma como se aplica la gestión de almacenes. Pero esta es la parte sencilla porque en realidad ya tuviste todos los datos contigo. Pero, ¿qué ocurre cuando tú eres el encargado, cuando tú eres el encargado de llenar todos estos datos? Ah, justamente por ese motivo, tenemos la hoja número 2. Ejercicio dice. Si tú te das cuenta, de enero a junio, los artículos están vacíos, estos casilleros. ¿Por qué? Porque tú tienes que completarlo. Y para completarlo, vas a tener que guiarte de lo que dicen los enunciados para cada uno de los artículos. El artículo 1, por ejemplo, dice. Los costos incrementan 18% mes a mes. Quiere decir que acá en enero tienes este monto. En febrero tiene que ser un 18% más que en enero. En marzo tiene que ser un 18% más de lo que te salió en febrero. Y así sucesivamente. Entonces, acá viene lo bonito porque ahora tú tienes que calcular. Y después de llenar toda la tabla, haces recién el método ABC. Primero hay que llenar la tabla, después se hace el método ABC. Muy bien, nos preguntan por ahí. ¿Por qué zona A tiene que ser artículo 262? Ya, muy bien, te explico. ¿Por qué la zona A tenemos al artículo 12 y 2? Porque son los artículos que son de mayor venia. Ahora, ¿por qué dos artículos? La pregunta sería, ¿por qué solamente dos artículos? ¿Por qué no cuatro artículos? ¿Por qué no cinco artículos? ¿Por qué no seis artículos? Te digo o te explico. Todo se basa en este cuadrito que está aquí. Este cuadrito. Porque yo les dije, antes de empezar con todo el ejercicio, yo no sé si el alumno estaba o todavía no había ingresado, yo les dije que existe el jefe de almacén o el encargado del almacén. ¿Quién es el que determina o decide o define cuántos artículos va a cada zona? Entonces, en este caso, o para este ejercicio, el jefe de almacén dijo, para poner artículos en la zona A, solamente vamos a poner el 15% de todos ellos. No tengo capacidad, no tengo capacidad dentro de mi almacén para poner más allá del 15%. Es decir, solamente dos artículos. El artículo 2 y el artículo 12. Pero ustedes no vayan a pensar, ustedes no vayan a pensar que es un solo artículo. Es la línea del artículo 2. Por ejemplo, el artículo 2 puede tener, pues, 20 cajas, ¿no? O puede tener 200 cajas. El artículo 12 puede tener 300 cajas y eso se acomoda en la zona A. ¿Ok? Entonces, del artículo 2 tenemos 200 cajas. Del artículo 12 tenemos 300 cajas. Entonces, tengo como 500 cajas entre el artículo 2 y el artículo 12. Entonces, ¿por qué? Porque son los productos que más se venden. Son los productos de mayor venta. Obviamente, al ser productos que más ellos venden o de mayor venta, va a haber mucha más cantidad de esos productos porque es lo que más me van a pedir. Entonces, yo los tengo que tener en una zona exclusiva donde puedan sacarlos muy fácil a la zona de embarque, de preparación de pedido, que estén muy cercano a la puerta para que ni bien llegue, para que ni bien llegue el trailer, ya pueda tenerlo ahí listo para subirlo. Porque son productos que necesitan rápido movimiento, ¿no? Se venden muy rápido, salen muy rápido del almacén. Entonces, obviamente, el jefe de almacén, sabiendo su capacidad, dice, mira, para poner artículos en la zona A, solamente vamos a poner dos artículos nada más. No tengo capacidad para que sea el artículo 2 y el artículo 12. Y ya de cada uno de ellos, pues, 200 cajas, 300 cajas, 500 cajas, no lo sé. Pero solamente para el artículo 2 y el artículo 12 está destinado a la zona A. Porque según la capacidad del almacén. Entonces, es el jefe de almacén o el encargado de almacén quien define cuántos artículos va a cada zona. ¿Correcto? Es por ese motivo que solamente está el artículo 12 y 2, porque son los de mayor venta, nada más. Y es lo que me salió en la fórmula de sacar cuántos artículos van del 15%. El 15%, ¿por qué número lo multiplico? Para que salga, dice, Ay, ya, no te preocupes, dice, el 15% lo multiplicas por el total de artículos. Tú tienes 15 artículos aquí, tienes 15 artículos. Pero de esos 15 artículos, solo el 15% va a la zona A. Eso quiere decir que tienes que multiplicar 15 artículos por el 15%, o el 0.15, que es lo mismo, y te va a salir el número que él tiene que ir a la zona A. Muy bien. Podría explicar nuevamente la parte donde son los artículos por colores. Entonces, justamente lo que estaba explicando, ¿no? Justamente lo que estaba explicando. ¿Cuántos artículos van a la zona A? Eso tengo que considerar lo que me dijo el jefe de almacén. El jefe de almacén me dijo que solo el 15% lo enviemos a la zona A. Ok. Eso quiere decir que si yo tengo 15 artículos y lo multiplico por el 0.15 o el 15%, que es lo mismo, me va a salir dos artículos que yo tengo que enviar a la zona A. Entonces, pinto los dos primeros, que son los que tengo que enviar a la zona A. Para la zona B me dicen el 20% de esos 15 artículos. Ok. Entonces, de mis 15 artículos, lo multiplico por el 0.20 o el 20%, que es lo mismo, y me sale como resultado que tres artículos tengo que colocar en la zona B. Y en la zona C, el resto, ¿no? El 65% de mis 15 artículos, le multiplico por el 65% y me sale que 10 artículos tienen que ir a la zona C. Entonces, simplemente, en esta tablita que yo ya ordené de mayor a menor según su costo promedio, lo pinto nada más. En la zona A tiene que haber dos. Entonces, los dos primeros, lo pinto del color de la zona A. Para la zona B, tienen que haber tres. Los tres artículos siguientes, los pinto del color de la zona B. Y para los siguientes, que ya por defecto, todo lo restante se va a la zona C. Y los pinto del color de la zona C. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió? ¿Todo correcto? ¿Todo conforme? Muy bien, muy bien, mis estimados. Listo, listo. Yo creo que ustedes son, este, borrachos, pero aplicados. Muy bien, vamos a cambiarle el nombre, señorita coordinadora. La clase pasada la habíamos puesto, los borrachos del inventario, la habíamos puesto, ¿no? Ahí tanto que veían el barril, y no sé qué, la damajuana. Ahora le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner borrachos, pero aplicados. Bien, así se va a llamar el grupal de WhatsApp. A partir de este momento le volvemos a cambiar el nombre. Borrachos, pero aplicados. Muy bien. Entonces, estimados, estimados, miren, préstenme atención, por favor. Justo le había comentado también a la señorita coordinadora, y ya que está la mayoría conectado, quiero informarles que tengo el tiempo un poquito corto el día de hoy. Mi hermano mayor y mi primo nuevamente quieren comunicarse conmigo, me quieren contar alguna otra historia, alguna otra anécdota, y voy a ir a su auxilio. Muy bien. Entonces, por tal motivo, voy a tener que dar por sentada ya la clase hasta este punto, con esta explicación, y les voy a dejar ustedes, estimados, este ejercicio. En la siguiente hoja, en la siguiente hojita, tenemos este ejercicio donde tú tienes que completar la tabla. Primero tienes que completar esta tabla siguiendo los enunciados que tienes aquí debajo, y una vez completada la tabla, recién aplicas el promedio, el artículo por aquí, ordena de mayor a menor, y luego zona A, zona B, zona C, y lo pica. No puedes hacer esto sin antes haber completado la tabla. Así que lo primero que tienes que hacer es completar la tabla. Y para la zonificación está aquí arriba, ¿no? Zona A, 20%, zona B, 15%, zona C, 65%. ¿De acuerdo? Va a quedar para ti, para que practiques, para que hagas el ejercicio, a ver cómo te va la siguiente semana, la siguiente clase, a ver, me dice si te salió o no te salió, de repente lo hacemos y corroboramos, pues, la información. ¿De acuerdo? Si es que la práctica hace al maestro. Muy bien, bien, estimados. Entonces, espero yo su muy amable comprensión. Yo sé que es así. Ustedes me quieren mucho, me aprecian mucho, ¿no? Y al que no me quiere mucho, lo sacamos del grupo. Muy bien. Entonces, a ver, no sé, alguna otra, una última consulta, una ayudita, dicen una ayudita, una ayudita. A ver, dice, ¿podría completar usted el artículo como ejemplo? El artículo 1, miren, el artículo 1 lo que te dice es lo siguiente, mira. El artículo 1 lo que te dice es lo siguiente. Tú tienes 3.580 en el mes de enero, ¿cierto o no? 3.580 en el mes de enero. Y ya no tienes nada desde febrero a junio, pero te dice lo siguiente. Para el artículo 1, los costos se incrementan 18% respecto del mes anterior, mes a mes. Salvo los meses de mayo y junio que se incrementan 20%. Ah, ya, quiere decir que tiene que ir 18% más que en el mes de enero. Entonces, acá tienes que sacarle el 18% más del mes de enero. ¿Cómo lo sacas? Mira, yo lo haría de esta forma. Yo escribiría igual, ¿ok? Igual. El monto del mes de enero más su 18%. ¿Pero cómo le saco el 18%? Este mismo monto por 0.18. ¿Es correcto o no es correcto? Y cierro el paréntesis. ¿Cómo saco el resultado del mes de febrero? El monto del mes de enero más ese mismo monto, pero multiplicado por su 18%. ¿Es correcto o no? Es correcto. Cuando yo presiono ENTER me sale 4.224. ¿Por qué? Ese monto es 18% más que en el mes de enero. Lo mismo tengo que hacer para marzo. En marzo tengo que sacar el 18% más que en el mes de febrero. Tengo que hacer la misma fórmula o lo mismo. Pero acá les doy un truquito. Como ya está con fórmula, lo arrastro nada más. Y ya me va a salir en marzo el 18% más de febrero. Lo mismo para el mes de abril. El 18% más que en el mes de marzo. Mayo y junio tienes que volver a calcular porque el enunciado te dice, salvo los meses de mayo y junio, que se incrementan 20%. Ah, entonces le haces la fórmula nuevamente, pero ahora con el 20% más. Y así, muchachos. Y así, con cada uno de los artículos que te diga, el 18% más, el 5% menos, es lo mismo que acabo de hacer. Es lo mismo, tal cual. Tal cual. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Practiquenlo, háganlo y cuando ya lo tengan, la siguiente sesión, lo verificamos. Muy bien. Bien, muchachos. Muchas gracias, entonces, por haberse conectado, por estar aquí presentes, por comprender también mi situación. Yo sé que ustedes me quieren mucho, me aprecian mucho, ¿no? Así es que...